¡Bien muchachos! Bienvenidos a un nuevo directo y vamos a empezar el nuevo juego El Rise of the Running, ¿no? Así como se llama, La Ascensión de Running Vamos a hacer la configuración respectiva antes de Y invitarlos pues a seguirme en esta nueva aventurilla de este juego Que llega a nuestras manos gracias a... Ahorita les digo a veces a quién Voy a postear, dame un momentito Lo voy a cambiar aquí, unas cositas El último juego que platinamos es el Ni no Kuni, ¿no? Lo platinamos incluso en vivo La platina salió en vivo, todo chévere, bacán Este es un juego un poco más oscuro, quizá voy a subirle un poquito más a la Ilumina Sao No sé, vamos a ver cómo nos va Pero vamos a poner acá, nuevo playlist Nuevo playlist y voy a poner Rise of the Running De PlayStation 5, ahí está Y listo, ya creamos el playlist Vale, ahí está, mientras se va cargando Yo voy poniendo por aquí Ya el directo en la Pantocho Ojalá que no se me vaya del internet Porque ha estado un poco molesto el internet el día de hoy, ¿eh? Ha estado como un... Un tanto incómodo el internet Que le he tenido que reiniciar mi modem como tres veces He estado haciendo algunas ediciones de algunos tiktoks que, bueno Esto ya lo estaba haciendo, pues Y de la nada, pues, el internet se iba Y yo digo, ¿qué carajos con el internet, verdad? ¿Qué carajos con el internet? Pero suele pasar No, suele pasar Así que vamos aquí Un momentito Lo estamos Listo Ya estamos Entonces, sí Vamos a hacer la configuración Pues, no sé Opciones Configuración de juego Mira, esto no lo voy a mover nada Ya en el camino Si es que algo se me es tedioso Pues lo configuro y ya Pero de por sí no lo voy a mover Quiero que esté tal cual Con los parámetros que me vienen En el idioma y audio Si bien es cierto Este juego se disfruta mucho mejor Si utilizas el idioma original Si utilizas el idioma original Pero para hacerlo más Eh... Digamos, agradable al público que pueda llegar Lo vamos a dejar todo en español latinoamericano Ya eso depende de uno Uno... Lo jugaría si no lo transmitiera en vivo Lo jugaría con el idioma Hablado... Eh... Creo que es este... Eh... China, ahí está Mira, ahí está El idioma No, no lo voy a poner francés Obviamente Pero ya lo voy a dejar en español Pero si alguien se incomoda Eso de... No, no quiero estar leyendo Willy Ah, bueno Escúchalo entonces Y bueno La visualización Eh... Estamos priorizando los FPS Para el rendimiento del juego Y bueno Nada más Vamos a darle a la partida Vamos a la partida Nueva Eh... A ver Dice Para aquellos que quieren disfrutar de la historia Puedes cambiar la dificultad Después de iniciar la partida Para aquellos que quieren disfrutar de la acción Y para aquellos seguros de sus habilidades Puedes cambiar la dificultad Cuando después de iniciar la partida Ok Crepúsculo Crepúsculo es la dificultad máxima Ya saben que yo no vengo a manquear Y no vengo tampoco a darme la de jugador Pero siempre escojo la máxima dificultad Así que voy a meterle Crepúsculo Con la... Con la posibilidad de que nos caigan la boca Y en la primera nos manden a la lona Pues no O sea Que es lo más probable que suceda en el juego Así que Este... Este... Vamos a darle nada más Hace tres siglos Japón estaba unido bajo el shogunato Tokugawa La isla se cerró al resto del mundo Y durante un tiempo prosperó con fusión A pesar de la calma aparente Huyó un conflicto bajo la superficie A los señores feudales Los Daime Se los vigilaban cerca En público demostraban Pero las brasas de descontento Poco a poco Fueron agribando el juego En el bloqueamiento de las montañas de Kuroko Se cojaban armas en secreto Para la razón Pero el shogun se enteró de lo que tramaban Y la represalia fue brutal Y sangrienta ¿No puede ser así? ¡Solidar forestal! ¿Óóólo? No contaban con que se forjara otro tipo de arte hermoso, los guerreros del acero helado. Aviles en el arte del engaño y espada, estos asesinos a mí tenían talentos incomparables. ¡Ouch! El protagonista debe ser uno de ellos, ¿no? Vamos, ok, sí, claro, es uno de ellos. Vamos con creación de personaje, mientras... A tipo 1, si te cambias tu cuerpo, eliminarás el perfil inicial actual. No, a ver. Cara. Forma de la cara. El problema es que el joystick está un poquito... Vamos a ponerle esta. El pelo. No, ¿qué estoy haciendo? Envejecimiento. Ok, ah, ok. Eh, bueno, esto es... Vamos a ponerle otro peinado, ya, un peinado, este, a lo wirio, vamos a ponerle eso. A ver. No, tampoco no tengo ese peinado. Aunque en un tiempo usé así ese corte. Bueno, no tan, no, no tan notorio a... Con tu Justin Papio. Ah, ¿qué? ¿Con tu Justin? ¿Qué? Ah, con mi joystick. No, se le... Se volvió loco, ya está. Ya está como... ¿Qué es esto, huevo? ¿Qué es esto? ¿Qué carajos? Ah, bueno, así uso al pelo ahora. Más rebelde, pues, ¿no? Puede ser este acá, ¿eh? Ah, no lo puedo cambiar. Ah, bueno, más a los laterales, la que tengo... Tanto más así, más así, ¿verdad? Listo, ya está. Eh, color, si está bien el color, bueno, ya está. Bello facial, eh... ¿Conoces a un tal Mr. Brown? No, no, papi, ¿quién será Mr. Brown, huevo? ¿Quién es Mr. Brown, este señor Diego Panto? No conozco yo. Bueno, me crece la barba más o menos así. Bueno, no tanto a los costados, pero me crece así. Así que... Magillaje, no, cuerpo, ya está. Dale voz, a ver la voz. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Finalizar configuración Ya vamos con este personaje ¿Por qué? Bueno, a la chica la voy a dejar tal cual Porque no creo que no la voy a escoger Continúa con estos personajes Sí, claro Vale, preparación de tus aceros de velado Elige un filo original Para determinar tus talentos, habilidades especiales Con las que comienzan los aceros de velado Como también las que destaca Ok, vale, a ver Asesino A ver, ahí recomienden, ¿no? Ahí recomienden La primera vez que, obviamente Creo que aquí No sé quién lo está jugando Quién lo ha jugado A ver, recomienden Qué debería optar A ver, el asesino tiene más fuerza Inteligencia Está como que balanceado el asesino Está fuerza 78 Rebeker Rebeker, no, no Fuerza, inteligencia Está balanceadísimo Y armas Usa las katanas Dagas y espadas El corruptor usa katanas Bueno, algo que tiene el corruptor Es que usa escopeta Y el asesino no El corruptor hace Muertes rápidas Habilidad de habla Mentir El embaucador También tenemos al zapador Que el restablecimiento De píldoras Dice novato Bueno, el novato está como que balanceado Y el sin filo original Creo que voy a irme por el corruptor Creo que voy a irme por el corruptor Cualquiera se iría por el asesino Creo, pero el corruptor Puede utilizar arma De fuego A ver, el asesino dice Aprende la traición del acero velado Transmitida de generación en generación Mata a todos los que se interpongan en tu camino E infunde terror en el corazón de tus enemigos Y El mostaciador Aprende el arte del ninjutsu Para completar misiones muy peligrosas Domina distintos tipos de esquives Y serás capaz de asesinar a varios enemigos al mismo tiempo Ok Bueno, vamos con el corruptor Yo creo que me voy por el corruptor Si, comenzarás a hacer este río Si, de todas maneras A ver Esto La cara de Germán Ocupándola el circulo del perfil de Guri Jajajajajajajajajajaja Jajajajajaja Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Dónde está mi amigo Rensito Fornice? Ve a dónde se encuentra la forjadora Vale, destruyendo todo lo que vemos a nuestro paso No lo moleste No lo moleste A ver qué hay acá Tocar el estandarte Ve a la ubicación del forjador y completas entrenamiento Confirma, ok Ya está Doctor Angulo funcionó con mi causa bacteria Incomodador Incomodador Ah, mierda Ya se conocen Ya ¿Saben quiénes son? Uno al otro Se aman Se quieren Se desean Está bien Ah, vale Está como un manazo Vale Vale Vamos a familiarizarnos con el Ah, mira Ah, en guardia Vale muchacho Supongo que nos van a enseñar A pelear a pelear ahorita Así que tranquilo Porque Ahorita supongo que Fácil y puedo encontrar algo Vale Eh Bueno Tenemos una desventaja Que es el joystick Que se mueve como loco Pero No es una excusa Al final Igual puede Agravarnos un poquito En alguna ocasión Pero No creo que tanto La verdad Digo Yo digo Ya lo voy a mandar Arreglar Y nunca lo hago Y nunca lo hago Algo que sí Bueno Eso no me pasaba Pero me pasó Cuando empecé a jugar Fornite Con rencitos ¿Cómo que te van a enseñar A pelear Como pelean los de barrios altos? No No seas loco En el juego Pez hijo En el juego No Si peleo como Los de barrios altos Rompo botella Y en una nomás En una nomás Vamos a seguir a la chica ¿Ya? ¿Qué vas a usar? Mira, mira Se me va solito Mira Y se va solito Selecciona armas Las dos armas Eh Auspiciado Papi Auspiciado Elegir katana A ver Acá tenemos Elegir arma de asta Elegir lanza Tenemos Espadas gemelas Puede ser la espada gemela Elegir orachi Vamos a ponernos Las espadas gemelas Ok Claro El juego es usado Me lo dieron la gemela Este Gemela fantástica De videojuego Hans Saludos para los amigos De videojuego Hans Que este juego Bien auspiciado Gracias a Videojuego Hans Y vamos a escoger La katanita ¿Has usado por quien? Ah no No se papi No se Eso me lo dieron Las gemelas Me dijeron Que Este Se le habían dado Otro creador De contenido Y Y bueno Le hizo solamente Una reseña Y Y ahí Me lo Le dije Ya Préstamelo Para Para platinarlo Para jugarlo Yo si lo quería jugar Y ya pues Este Ajá Creo que voy a mover Voy a mover mi careta Voy a mover mi careta Demon 5 Voy a mover mi careta Espérense Porque creo que ahí Está mal ubicada Creo que aquí va a estar mejor A ver Ataque normal Cuadrado ¿Ah? ¿De qué va el juego? Es un juego nuevo Acaba de salir Ataque de carga Mantén pulsado Cuadrado Ok Fijar objetivo Con una de tres Está Ah ok Y Ataque con una remetida Es Acá No 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 Si tiene Tiene nivel De dificultad Tiene nivel De dificultad ¿Cómo estás? Hay carros En ese juego ¿Carros? Sigue adelante Vale Sigamos adelante Este Si tiene Tiene tres niveles Tres niveles De dificultad Supongo que Deben ser Como que Conocemos nosotros El fácil Normal y difícil Pues yo he escogido La difícil De desenvainar Envainar De desenvainar Triángulo Vale Vale Hay que aprender Muchas cosas Es Es aprender Bastante Del juego Del juego A ver Dice R2 Más Dice Con un Gancho R2 Ah Miércoles Mira Ah ok Perfecto Vale Si Difícil Papi Dice Y ustedes Ya saben Que yo no juego En fácil O sea Vea donde se encuentra La forjadora Esa Habilidad Mantén pulsado R1 Más cuadrado Triángulo Y usa tu key Para regresar Ok Que opinas De los que juegan En modo bajo No seas malo Ok Ok Hacen como Hace una recarga Vale Para romper Su Su defensa No Le rompe La defensa Ah Pero espera Claro Hay que tener cuidado Con eso Porque esa Barra azul Que tiene Es la La energía Supongo Pues no Que si se gasta Este Ya no No puede Realizar golpes Se cansa Ah Eso está bien Está bien Está bien Como el de Anrin Pues no Que Te cansabas Ya Carajo Te cansabas De golpear Y tenías que saber En qué momento Golpear No es simplemente Machacar botones Y ya Así que Si No 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 A ni uno Hasta ahora Le he tenido Que bajar Dificultad Para pasarlo A ni uno Así que Este No me daría Vergüenza Tampoco Bajarle La dificultad Si se me hace Honestamente Bastante Bastante Difícil Pero No he tenido La necesidad Imagínate Ni a Elden Ni Bueno Elden Ring No puedes hacer Eso Pero imagínate Si no 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 pasó Con Elden Ring Que Por más que La he pasado Mal En Elden Ring Mega Man Pronto Pronto Los Mega Man No solamente Nueve Sino varios A ver Vamos a ver Acá debe haber Una pelea Con este viejito Ah Ella es la forjadora Vale La forjadora Me va a sacar la mierda Esa no la vi pelear Ah Voy a pelear contra ella Usa un contradestello Para desviar Y neutralizar Los ataques enemigos Contradestello Triángulo Si desvías ataques Con contradestello Los enemigos Entrarán en pánico Temporalmente Aprovecha esta oportunidad Para infligir Una gran cantidad De daño Si un enemigo Está en pánico Se indicará Con una barra roja Estamina la energía Así como caminas Todo polvos Para contraje De a 5 a 20 soles más Vale Deja Lo está Puede desviar Los ataques repetidos De un combo enemigo Con contradestello Ok Hay que usarlo Varias veces Para quitarle todo el ki a un enemigo Primero es mejor reducir su ki máximo Haz que los enemigos Haz que los enemigos Entren en pánico No Ya Ya no Bajó Hola Rencito ¿Cómo estás? Pero ya bajó Takora ya bajó En lo que es venta de videojuegos Hace tiempo Eh Más para cachinear Ya Haz que los enemigos Entren en pánico En contra de estrellas Y luego atácalos Para reducir Drásticamente su ki máximo Ok A ver Vamos a ver Vamos a bajar Nos vas a tener desforzante Uy carajo Golpe crítico Cuando la postura del enemigo Haya sido vulnerada Agota el ki de tus enemigos Para completar Una vulnerabilidad De su postura Cuando el enemigo Haya quedado incapacitado Y el icono objetivo Fijado Este es rojo Podrás ejecutar Un golpe crítico Que puedas infectar Más daño ¿Qué estoy haciendo? Ah El golpe crítico Lo haces presionando Triángulo Ayuda Ayuda ¿Qué opinas De los que tienen Una PC de 10.000 soles Y no pueden ejecutar Un videojuegos De la edad De la PS3 Saludos Vencito No Vieja de miércoles Aléjate 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 Esta vieja es bastante rápida Uy me va a bajar la estamina Bien Bien Ahora Ahora En el acero velado Los dos son Muestranme su tempo Puedes cambiar el miembro El miembro de acero velado De control de hace En cualquier momento Cambia el acero L1 con triángulo Para cambiar el opción De aguantar las condiciones De batalla Puedes segurar Ok Parece que estás avanzando Bien Saludos Saludos Cuando has estado Yo estoy bien Bien Este Miguel Vendezú No hay otra persona Que hable O que escriba Mejor dicho Como el amigo Miguel Vendezú Ahorita viene Miguel Luna Tranquilo amigo Si quieren triunfar Tienen que trabajar Claro Vegetta Toma Uy Eso hace en rojo Viejita ¿Cómo estás? Esto todavía No te admiro Venga 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 Carajo Lo hice antes Lo estoy haciendo Muy a destiempo Ya está Hay que Hay que Bueno Como te dice el juego Hay que Procurar Bloquear Bloquear Mucho Si bloqueas Muy muy bien Este Ganan bastante Ganen bastante En la batalla Porque Los debilitas Su ki Como llaman Aquí ¿Cuál es la diferencia Entre los juegos de PS3 normal Y los juegos de Apex Kis? ¿Cuál es la diferencia Entre los precios de juegos? Ni una En algunos casos Ni una Si no Porque no 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 ¿Qué mensaje Secreto? ¿Se atreven A cuestionar A su maestro? Bueno Si insisten El shogunato Ha cerrado Un trato Con los estadounidenses En algunos casos Logrette Hintz No los quiere La gente Por su estuche Rojo Y eso Pues pues no Son juegos Que salieron Masivamente Porque se vendieron Muy bien Como te vamos a fallar Forjadora ¿Cómo le vamos a fallar A la forjadora? No puede ser Saludos Jorge Chucha Con Jorge Jare la vaina Dejemos el pot Recuerda que estamos jugándolo En la máxima dificultad Permitir el juego Pero lanza tu Twitch Perrenso Para que la gente Te siga Cuando estás jugando Selecciona el personaje Ah puedes cambiar Igual entre la chica Y el Y el chico En cualquier momento No Ah vale Ok Entonces este Carajo Jorge Fijar objetivo Fijar objetivo Para que la resta de hacer No No ¡Suscríbete! Una corta y en la otra tú ya sabes en donde te sientas y cual te comes ¿Qué? Personaliza a la chica y ponle un braje más ajustado ¿Ya empiezas? ¿Ya empiezas? ¿Ya empiezas? ¡Ay carajo! ¡Uy miércoles no! ¡Uy no! Me perdí o me perdí entre... ¡Carajo! ¿Qué fue el lugar para...? ¿Qué fue el lugar para pelear en ese barco de miércoles en ese botecito de mi...? ¿Qué fue el lugar para pelear donde te caes a cada rato? ¡Ve! ¡Ve! Se cae a cada rato ¡Ah! ¡Carajo! ¡No le puedo hacer el golpe! ¡Ay! ¡Qué huevas! ¡Ve! ¡Qué abusivo es! ¿Se murió? Ok Puedes identificar a los distintos tipos de enemigos según el icono tienen sobre ellos Enemigo normal Y adversario formidable Algunos adversarios formidables también son líderes de grupos enemigos Después de derrotar al líder de un grupo de enemigos Ya no volverán a aparecer cuando entretúes con stand up Ok Ah, ok, ok No te das tela de no destellar late No, papi, no ¡Ay, carajo! Me llegó a dar un buen golpe Ven aquí, ven aquí, ven aquí Espérate Va a salvar a mi compa... A mi camarada ¡Tómalo! ¡Auch! ¡Vientos! Bueno, se murió Bueno, pero la chica está... Enfiltrae en el barco Roba el mensaje secreto Ok, vamos Creo que el estandarte es el que te llena de vida La verdad, no... Sí, te llena de vida No tocar un estandarte te llena de vida Eres el mejor Pero por eso le dices a todos, amigo Especial Vale Vale Ok Hay que bajar, hay que bajar Ok, hay que bajar Hay que... Hay que... Hay que solamente hay que aprender a pelear aquí Es otra temática Es otro modo de pelea Ok, ya veo Ok, ya veo ¿Qué hay mis parroquianos? Ahí está, ahí está justo Si los enemigos te oyen Notarán tu presencia Y te atacarán Agacharse Caminar Inclina Levemente Solo permita que te mueras en silencio Ok, con triángulo Calma Tanta práctica Que sangriento Que sangriento Pero... Chavetero por la espalda Chavetero por la espalda, papi Hay una nomás Hay ratos Hay ratos Harta sangrecita Llevame Miguelu Ah, la mierda Ya empezaron la mostaza Mostazero Llevalo a lo oscurito Llevalo a la... Durman La gente de Durman Ha venido Ha llegado Y... No, ellas son terribles Esa de los especiales Se va a ir Uy, chucha Que muy sábado para allá Me va a ver De todas maneras Desviar los disparos Y otros Cuando ataques Semejantes Con un contradestello De momento justo Cubre tu arma en llamas Temporalmente Los enemigos que atacas Con ese estado Arden en llamas Y sufren quemaduras No No A ver, a ver A ver, a ver, a ver Voy a intentar hacer esto ¿Ya? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ah, me dieron el fusil Vea Los fusiles Son ruidosos Pero permiten realizar Ataques poderosos A larga distancia Preparar con L2 Y disparar con R2 Dicen que cuando cantas Los héroes bajan Ay, yo El sonore Tiene un poder Que controla A los híbritos Digo a las latinas Ah, puta No sé Parece que hay gente ¿Hay otro camino? Aquí arriba Píldora medicinal Píldora medicinal Píldora guapo Me meto por abajo Píldora Vamos a ver Vamos a ver No, papi ¿Dónde quedan las cariñosas? Es un lugar donde Nunca vas a ver ¿Quién es Mr. Brown? Perdido total Cicatric Ah, ok Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok Escúchame el capacho Inclusionado Contando un gol de 20 Cuando jugaras ¿Cuál? Ah, Xbox No tengo Píldora Está madre Las cosas Las cosas como son Viena de mierda Te odio Sabes que es lo peor Que le Le echo la culpa A un niño Chumas Ya Cambiando ¡No! ¡Qué huevas! ¿Para qué es eso? ¡Ay, carajo! ¡No! ¡Qué huevo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Está ahí! ¡No! 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 ¡Madre perro! contra el acero velado contra quien? el acero hueviado pero no estamos para por acá le echaron chiqui de fresa a la ex así pasa me malabraron una no, no, hasta ahorita no me malabraron una ex pasado por Jardín del Parque de Limán y nuestro canal todavía estaría en el tipo de alguien muchas espérate, espérate nos ha visto creo o no, parece no uy maldito te odio hoy un día puedo puedo meterme un un este, un cosplay algo bacano así algo bacano así como para jugar a la gente amigo este por si acaso a mi no me gusta la mostaza por si acaso nomás te digo por si acaso yo sé que tú yo pensé en un cosplay yo pensé en otra cosa y yo me estaban emocionando esta es como vende suya cicatriz esta es como vende suya sea raro amiguito oye oye espérate la chica como curo como curo voy a voy a voy a cambiar a la chica porque la chica esta que se muere de hecho miren ahí ah ok ya ok a la chica ya la cure ya la cure con palanquita para arriba y este es el objeto que está fijado carajo con su con su bubleti huevadas hermano bubleti huevadas de jeba me pusen se ponen a tomar ay mi bubleti ay mi bubleti y el otro como critica pero criticó número uno en señora no que no sabes pedir un menú no sabes pedir un menú no sabes comer o sea porque pido una recomendación hermano pero criticó ahí está ahí está mi causa tome este cuchillo causa este chore pa tómalo más chaira le metí mi causa pobre ñova pero mira yo he tomado esa vaina en algún momento yo tomé por seguir alguna jeba no me acuerdo bien exacto pero si habrá sido por seguir a la jeba me dijo si es rico blablabla así es todo el camino pero no seas loco ay carajo ay ay verse me vio ese güey que dispare que dispare oof 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 ¡Ay, no! Perdón por las molestias ¿Cuál no está de una? ¿Pero que Miguel Minayá no recomiende? ¿Por qué, weón? Oye, pero no estaba mal el lugar, ¿ah? No estaba mal De hecho, me gustó mucho la comida Yo, por ser una persona que no... ¡Ay, miércoles! Ya recomiende, a otro le toca Parecía caldo de gallina ¡Oh, wow, pero era muy sustancioso, la verdad! ¡Uf! Pero ese sabor lo yo, terminó gustando ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, carajo! Es que la verdad estaba muy bueno O sea... No puedo decir lo contrario Estaba muy bueno Y estaba muy sustancioso ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién? No, nunca en la vida había probado ramen O sea, eso es cierto Y lo que yo hice fue pedir recomendación de... Oye, ya, ya, porque ustedes han comido esta vaina Este, ¿qué tal? A ver, recomiéndame ¿Qué debo pedir, pues, no? La primera vez que voy a comer esta vaina Y otro mongolito Y otro mongolito no sabe despedir ¿Qué para qué come? Que nunca en tu vida Que te vas a purgar Bla, 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 bla Y decía, no puedo pedir una recomendación de una comida que nunca he comido ¡Mongol! Espérate El que? ¿El curry? O el turri ese que ve Renzo Ah, no, por las puras me gasté una cura ahí, eh porque acá tengo como que también es un problema no estaba mal, yo digo que el lugar estaba muy bueno la verdad la llave del capitán, vale eso sí eso sí, comida no tan grasosa tiene que ser este mes salchivo y descartado a ver, equipo a ver, ataque tiene 24 un chifita, ¿no? sí, también un ceviche, también también un ceviche claro, también pero a ver, un buen lugar para un ceviche ahí sí no me la sé a ver, es mi barrunto cargazo es bueno pero es caro comiendo ceviche, marisco comiendo marisco un buen ceviche en el Callao de Caosa en Rosatoro, en San Luis en Rosatoro, en San Luis ah no, muy bravo ya desenvaina tu espada maldito pues sí, seguro a ver, vamos a ver cuántas veces me matas basura para evitar las habilidades marciales de los enemigos envueltos en un aura roja asesina tendrás que realizar un contradestello en el momento justo para desviarlas algunas habilidades marciales de los enemigos son muy complicadas de desviar con un contradestello y otras no se pueden bloquear estando en guardia es por este motivo que a veces esquivar puede ser una mejor estrategia ok uy carajo achuma ay carajo no pasó por el lado cabrón ¿quién? sal de ahí se cansó creo, ¿no? y todo es juntado por las construcciones del tren que domina y todo se beautiful y todos se canos son amas y todo a la vez son amas una vez que dijo a la vez y todo en el centro se arregló si hay persona Jajaja Jajaja Nooo Me hueve Jajaja Ah ya Revivirlo Gasta este Curas eh Yo pensé que simplemente era Revivir ya Revivirlo gasta Gasta cura así que mejor y bloqueo Nada más No quería subir ahí Porque no Acá tenía más cosas Vamos para acá Jajaja 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 El jugador fue gracias a su apoyo Ay carajo hay Marios Ah la bestia Nooo no joda Puta madre me atacaron los tres en una Falta uno creo, ¿no? Ah, el de allá, pues No, 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 no No, 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 no Señor, una recomendación de un coin Para mear algo que no sea jaguarman Ni bugbear, ni bugbear, ni bugbear Ni jaguarman ni jaguarman Bájate Ay, carajo, me estresa No conoce nada más que ese warma, ese warma Esto es lo que quería, he encontrado llaves y la idea es que me han mandado a varios lugares A la miércoles y gadito con chaufa, no, ya tú te fuiste de avance No, no, ya tú eres otro nivel, loco Sí, 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 no, no, ya tú y gadito, yo he comido gadito con su yukita, puta, serio, no, este ¿Cuánto estaría esa vaina, pues, en su momento? Creo que en su momento estaba, creo que una loquita estaba el plato Bien pagado, ¿verdad? Una loquita en su momento En su momento, una loquita bien pagado Pero... Este... Ahora que tú me digas que estaba un sol Perdón, que es que era con chaufa No, loco, con chaufa sí no le metí nunca Llegadito sí, a mi respeto, pero con chaufa nunca, nunca, nunca Nunca esa combi completa, ¿ah? Chaufa aparte es especial Ah, comprabas tu chaufita aparte y lo combinabas con... A su madre Aguente, come, come Ay, carajo Ouch Ouch Cuando comías tus chutes con sabor a remedio, obtuvo coagularse de 20 centimos El, 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 el No era como, este Cocoa dulce, no Este, esa vaina era el, el choca, el chocopilas Esa vaina era chocopilas Se han reído todo Bueno, me estoy regresando, pues también Juego de aquí Ya, el barco negro es este de acá Este es el que te infiltra, ¿no? ¿Qué? Échate, échate Échate En la avechica, Uruguay Las salsas serán temperas Temperas, temperas Este... Claro, tu hamburguesa era pinta tripa Esa vaina era... Esas, esas, este... Esas cremas eran pinta tripa de todas maneras, cholo O sea... Esa vaina era pinta tripa, papi Ya, acá es, acá está el, el jefe este Carajo Esa vaina era pinta tripa de todas maneras, cholo Bien, 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 bien Vamos bien Carajo No le cuadré nunca los golpes, ¿eh? No le acuerdo Carajo lo malo que este bodon creo que te da un golpe y te termina dando todo lo demás hay algo que hace este bodon que me está complicando que es este sus ataques no sé si los puedo bloquear porque estoy intentando bloquearlos y no me deja ¿dónde estabas? ¿dónde estabas? acá arriba pero no está ¡ah, no! pero ¡ah, y he subido con tres curas! ¡qué huevas! ¡ah, ok, ok, ok! ¿ves? ¿hace una especie de secuencia de ataques? perdón por las molestias perdón por las molestias ¡ah! ¡ah! para de esta huevada ¡ah! Tengo que cuadrar bien los golpes Si le puedo bloquear eso, ya me di cuenta, ya, si le puedo bloquearlo, llegue a bloquear Esa vaina cuando, este, no me acuerdo de este huevón Cuando fuimos al chaufarroncito era, ¿no? Espérate, mejor encapsulo esto Mejor voy a encapsular esto de acá, ¿dónde estás? El tema es que no sé si me terminan dando más Y si eso es un punto de guardado en sí, porque ¿Te acuerdas de ese día con el fumot? La cagada, ¿verdad? No, el fumot fue, ¿no? ¿Qué es eso? hasta ahi no me dijeras, ahi te mueres ahi viene uno ay pero si 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 te llena ya quedamos contra uno, ah contra los dos vale me dieron una píldora medicinal, eso es lo que quiero saber si es que en realidad eso cuenta porque como que me terminan dando objetos pero al momento de ir por con el jefe como que no queda grabado eso, no queda grabado las píldoras que llevo como si reiniciaras todo como si reiniciaras todo como estas carajo me dejé, me quedé sin energía y cuando hay programa de la casa de los especiales, digo los depravados, perdón degenerados los depravados que basura ¿dónde estas? ¿dónde estas? ¿dónde estas? ¿dónde estas? pero no, ya claro, ya no aparece pero no estas ya aparecen al fondo hay sitio, que se dan un año sabático un año sabático al fondo hay siete huevadas ¿ves no? espérate papito rico la cholla le digo la cholla le digo la cholla le digo la chenoblade con inglés ya estoy en el último capítulo más de cien horas para pasar esa vaina mire cuando regresa los mdg de finit mire estoy con su funco que nadie quiere de regalo con su funco que nadie quiere de regalo a la mierda, que fuerte, que oso Cuídate En el inventario A ver que dice Una bala que se puede disparar con un fusil Para atacar enemigos Restar un poco de salud Y todo tu ki agotado Ok, y elixir senador Consímelo para restar la salud Y todo tu ki agotado Cicatriz Y como es que Pongo los objetos De un lugar a otro Bueno, pero quiero poner los objetos Ok, perfecto Esto no lo quiero Pero quiero cambiar el inventario Armadura no No tengo cosas nuevas No he conseguido cosas nuevas Ah, ok Acá está Vale Vale, vale Se supone que ese es un checkpoint Entonces si yo vengo Digamos O no O no lo llegas a hacer Porque creo que esa katana Se va a romper Cuarto No ¡Suscríbete! ¡Oh, su madre! ¡Qué maliado! Me equivoco esa vaina, ¿eh? Siempre me equivoco entre... Este juego como que te cambia todo porque para bloquear es con triángulo. No sirve estar tan alejado de este. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, qué pendejo! ¡Hala, miércoles! ¡Qué pendejo! Se va a pasar esa secuencia. Creo que cada uno tiene como que curas. Porque cuando cambié... Yo no usé las curas del pata. A ver, mira. Sí, claro. Miren, cuando cambio... O no. Bueno, al final me quedo con 3 y 3, ¿ah? No cambia... No cambian nada. A ver, voy a ver esta vaina. Quiero ver esto del... Del inventario, porque... Sí... No, no, no mejora. Por más que yo me traiga una cura más... No lo mejora. No lo va a mejorar. No me va a cargar una cura más. Eso es lo que estaba viendo. Ok, vale. Ahora sí. Ah, la segunda es la que tengo que evitar. Ah, miércoles. Hice... Hice muy tarde el... Ah, esa es la que... Me confundo, ¿eh? Me confundo. No, 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 no. No, 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 no. Ok, a ver. Vamos a ver. ¡Venga! 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 ¡Uf! ¡Ah, no! ¡Le dio al chico! ¡Ah, no! ¡No! ¡Qué webs! ¡Qué webs! ¡Vamos! 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 ¡Restablecete! ¡Restablecete! ¡No! ¡Qué webo! ¡No! ¡Qué webo! ¡Ya! 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 ¿Cómo voy a ganar a este webo? ¡Era estudiar sus ataques nada más! ¿Qué? ¡No! ¡Ya está! ¡Oye! ¿Pero qué? ¡No jodas! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Pero se supone que si no, no me guardas el progreso ¿Por qué me haces perder esa vaina? ¡Qué pendejo! O sea, no me permite guardar más Pero sí me permite perderlas ¡Qué chiste, eh! ¡Qué chiste, qué chiste, qué chiste! Le chequé es el mejor batalla Le chequé es el mejor batalla No me dejes guardar más cápsulas, pero si me quites las cápsulas. Me ha quitado dos cápsulas. Pero no me permite, o sea, si yo voy por ahí, paseo y genero una cápsula más, no me va a permitir guardarla. O sea, aparecer con cuatro o cinco cápsulas más. Una pendejada total. Ah, me olvide. Cuando hace el salto tengo que... ¡Carajo! ¡Qué malo! Por querer darle en la cabeza. Ahora, mira, lo más tonto que puede hacer es que aparezca sin balas. En la siguiente. En serio, eso va a ser lo más tonto, ¿eh? Porque, o sea, si me permite, si me dejas hacer, si gasto mis cosas, en la siguiente yo no aparezco con eso, pero si obtengo nuevas cosas, no me las guardas. Ah, qué pendejo. Es un golpe medio raro. ¿Cómo estás? Quiero ver ya. Quiero ver si aparecen mis... 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 Mis balas de pistola. Va a ser que la... La pierda. ¿Qué... Qué tontería sería en realidad, eh? A ver. Quiero ver esto. No. Pero... Mmm... A ver. Tenía más. Quiero ver el inventario aquí abajo. El inventario, el inventario está acá. Bah, sí tenía cuatro. No, no te creo, tío. Me dije que abre la puerta de la boleda de uno de los barcos negros. ¿Cuánto está el juego? ¿Cuánto está? 220, si no me equivoco, más o menos. Vale. Es que si bien es cierto que tienes un ataque más fuerte, la chica es mucho más ágil. No, pero me parece una tontería haber perdido mis... Bueno, ¿hizo el daño? Ah. ¿Por qué me confundo con ese ataque? ¿Por qué me confundo con ese ataque? ¿Qué suerte conseguí el mío a 130 soles? 130 las miércoles. ¡Gracias! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Carajo, ni una bala le cae, que abusivo Cualo, no hay un palo ¡Bien, bro! ¡Ah! ¡Au! ¡No, no, no! ¡Viejo! ¡No! ¡Qué pendejo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vengo desde muy lejos! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Sigue, sigue! ¡Uhh! ¡Mi ballena! ¡Gracias! ¡No! ¡Son tres, este... ¡Son tres, este... ¡Son tres agachadas! ¡Tengo que hacerle! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Hirme! ¡No, no, no, no! Qué maldición! ¡No, no, no! ¡Qué maldición! ¡Suscríbete! 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 No puedo preguntar ¿Quién es este? Ah, carajo Era parte de la historia ¿Pero qué mierda? ¿Cuál es ese? ¿El Demono Azul? ¿Se hace llamar? Ah, sí, Demoni Azul Sobrevive y llega el mensaje secreto Sobrevive y llega el mensaje secreto Pero ve como personaje jugable Elegir como protagonista Ah, ok Ok, acá recién elegirías a uno de los dos Vale, sobrevive y llega el mensaje secreto Ok, vamos Sí, vamos al que editamos Ah, chau Supuestamente este es su gemelo Eso es lo único que quedó Los dos somos uno No lo olvides A ver, déjame un momento Un momento Un desastre Está seguro porque lo acabo de chequear y el audio está normal Te lo voy a enviar de nuevo Perdimos a nuestra compañera No, no, al final Esto es como un punto de guardado Pero me doy cuenta que pierdes algunas cosas Vea donde se encuentra la forjadora La forjadora está para allá Filo fulminante Ok, R1 Inmediatamente después de un ataque Limpia las manchas de sangre Y recupera aquí según la cantidad de manchas Ok Resiste todo lo que quieras Pero no Sé que se puede encerrar Pero no O no Nos detendremos Ah, ok. Ah, ok, ok. Eso es así. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ahí hay uno, ahí hay uno. Y este perrito me va a traer problemas. A ese perrito también lo podré matar de espalda. A ver, vamos a ver. Ah, ok. Para evitar las peleas. Hay, hay, hay un trofeo. Leí que tiene un trofeo. Por matar en sigilo varias veces. No sé cuántas, pero son varias. Ok, ya no importa. No sé cuántas. De cajo. No. 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 ¿Y cómo era? Ahí está ¿Qué me había solido? ¿Qué me había solido? ¡Suscríbete al canal! 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 El señor de la noche Mitado hombre, mitad homosexual ¿Quién carajos? ¿Quién es ese señor de la noche? ¿Quién es el señor de la noche? Espérate Supuestamente si reanudas eso Deberías de darme pues de nuevo No tiene como esa secuencia No tiene como que esa secuencia ¿Qué tal? ¿Está mejor que Ghost of Tsushima? No he jugado Ghost of Tsushima pero obviamente no creo que esté mejor ¡Oh! ¡Su madre! Me quedé sin energía, me va a matar Por irme de guapo Joder, no te dan experiencia ¿Qué es el perrito? Ah, ahí está el perrito Malo que ese perro Me llega a ver ese golpe No puede pasar Ahí viene el otro ¡Ay, carajo! Buenas noches, Yuri ¿Sigues con el niño Kunchi? ¿El niño Kunchi? Ah, entra su otra cuenta de Durman, dicen, ¿no? ¿Es esa otra cuenta Durman? ¡Oh! ¡Fuerte, ah! ¡Carajo! Después de... Después de su primer golpe Ese uns queda... ...ante él queda aturdido, no sé por qué Que no lo puede esquivar ya Ven hijo, ven, ven Ven hijo, ven, ven Ah, no, pero uno por uno, hijo de putas Ah, no, pero uno por uno, hijo de putas Regresa, regresa, ay carajo No puedes bloquear, me olvidé, me olvidé que esa vaina no se puede bloquear Ah, quedó sin energía, miren No, porque no están en zonas como para hacer sigilo Ven Ay carajo Echa de tu madre Se ha quedado sin energía uh Aca acá hay una píldora, pero solo claro ah, la cago al no cuidar mi estamina por dar muchos golpes me quedo sin energía y ya no puedo reaccionar espérate supuestamente hay uno que me ve que es por aquí ah, me sintió ese huevo a ver si ahora no me locio es raro este juego no me dio el conchato, me metió un yurigán por la espalda esta basura carajo carajo es así es así y Es el que se queda quieto, ¿no? Ay, que rojo Vale Me quemó, me quemé Me mató la quemadura Supuestamente acá sí hay Ahora no me lo da Acá había una cura Pero ahora no me lo da La maldita mala suerte Que siempre la golpeo Cuando va a hacer ese golpe fuerte No tengo que dar No me lo da 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 Ah, eso es lo que hacía Esta basura Me lanzaba un shuriken Y ahí me hacía un ataque fuerte No, no me lo da No, 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 regresate No, 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 no Nada Ah, ahí ha quedado uno Ahí ha quedado uno Se ha hecho ahí Ah Ay carajo, acabé Bajen, 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 porque... ...es que no se logra de subir, me van a... ...ves y hasta ahí ...es que no se logra de la tina ...es que no se logra de Seth Unavir ...es que toleran Arremetió contra mí esa porquería ¿Me vas a dar el esto ahora o no? Vale Ah, ok, sí me lo dio Pero está aquí ¿Pero por qué no lo marca? No entiendo Aparecen dos inferminales a la espalda Eso me recuerda a la generación perdida Cuando vuelven los tipos de la generación perdida ¿Qué tal? No entiendo Supuestamente sale uno de aquí Bueno, supuestamente sí salía uno Sino que no se le nota porque como estamos en nieve y todo No se le logra ver Pero sí, sí Efectivamente Sino que no se le nota Aquí supuestamente no hay nada hasta llegar arriba Pero arriba hay que tener cuidado porque Aparecen Varios Ah, vale No se le nota No No Para abajo se fue uno O volvió Es el que está allá arriba Es ese, ¿no? Sí, es ese Eres tú, amiguito Bien, una píldora más Shuriken por 10 Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 Uy, coño, chote. No. Ah, su madre Por intentar atacarlo Sin energía Es que le sigue Examinando ahí al pobre Difunto este Vale A ver, por acá Tenemos que tomar los ojos bien abiertos Porque por ahí Falta que aparezca uno Que por ahí esté escondidito Esperando el lugar El momento propicio para atacarme Vale, no No veo a nadie exactamente De hecho hasta allá, vea Bueno, que aquí hay un punto De guardar O un checkpoint Por así Justo a tiempo Mátala cualquiera Es lo único que tengo que hacer Y ahora Que aquí hay un punto Que aquí hay un punto Que aquí hay un punto ¿Qué es tu maquina? ¿Qué es tu maquina? Tranquilo, Durman ¿De quién? ¿Qué es tu maquina? ¿Qué es tu maquina? ¿Qué es tu maquina? ¿Qué es tu maquina? ¿Otra vez pelear contra ella? ¿A los receptores del clan solo desespera a muerte? ¿Qué? ¿Has olvidado quién es tu maestra? Lamentable, y pensar que sobreviviste a alguien ¡Ah! Ay carajo, ¿y cómo esquivo eso de ella? ¿Cómo? ¿Cómo esquivo eso? ¿Qué? 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 Quiero entender... ¿Cómo? No me jodas, ¿en serio? me olvide como hacer no permiten eucanasear algún consejo ay cariño como hacía el poder? Vamos a ver 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 Una huevadas Ah ya Así nada más Me agarró Vamos a ver ¿Así? ¿Así era? ¿O no? No, ese es un ataque cargado Nada más No, eso no era No, tampoco ¿Cómo si el especial del... Porque se me carga Se me carga la... Se me carga la espada Pero se me va Esa vaina se me va Yo me olvido bien rápido Esa vaina que me hizo el juego ¿Esto no es? Justo a tiempo ¿04? ¿Corona? No, 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 no. No, 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 no. No te puedo decir cómo esquivar la clavada, pero sí cómo hacer para que te duela menos caravadeando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé cómo hacerlo. Lo peor es que esa vaina te enseñan al inicio del juego. Yo por no retener esa información, porque son cosas que te enseñan en el mismo juego. Es en el tutorial lo enseñan en esa vaina. No, 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 no. No, 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 no. Supongo que no, viejita. Ah, no, 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 no. Ah, ya, me hizo un bloqueo que me bajó la estamina, ¿no? Ah, sí, sí, sí. No, 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 no. No, no, no es con R1 cuadrado, ¿ah? Ahora sí te agradecería si me dices cómo es para bajarle. Se supone que al momento de yo pelear, se carga, el arma se carga con un poder amarillo. Y tú lo sueltas, lo llegas a soltar, pero con algo, y no, 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 no sé cómo. No es presionando cuadrado, pero lo intenté con presión en un cuadrado. No es con R1 cuadrado. Pero es un poder. Se carga tu arma y como que haces una especie especial o algo así. No creo, no creo que sea así, Chalito. A ver, compártelo con alguien más, mándale el audio a alguien más. A ver si es así y no es en tu celular nada más. Fíjate eso porque a mí me parece muy bien. Todo está muy bien, lo estoy revisando. Ve por el camino del árbol gigante y elude a los agentes del Shogun. ¡Rápido! Ah, se queda con el arma de la... De la doña. Ah, mata a su mentora, ¿no? Yo pensé que simplemente iba a ser una pelea y ya. Ahí. Pepita, pija. ¿Cuánta? ¿Cuánta, Pepita, pija? Pe, papi. Muere a tu manera O sea, tú eliges tu destino Vale, todo esto ha sido el prólogo Nada más Vale, pero está muy bien Muy bien Y la dificultad Buena Para qué decirlo, ¿no? Para qué decirlo, o sea, 1858 Yokohama Eso solamente es el prólogo Y exigente No es fácil, o sea El prólogo no es fácil Acá los gráficos se ven De fruta madre, la verdad Materiales, obtuviste un material Usa materiales Ok, para crear No, cositas Lo bueno es que las cositas Ah, mira, ok Termino la demo Termino la demo Algo así Algo así, algo así Vaina Vaina de bambú Vale, oye, está muy bueno Está muy bueno Está muy bueno, tío No, está muy bueno ¿Qué más hay acá? Azufre Vale ¿Qué podemos crear con azufre, mis queridos? Ha llegado el anterior poseedor del juego Es serio Supongo, ¿no? Para dar un veredicto final Del yogo bonito Este es el mapa Ah, opa, opa, opa Mire todo lo que tenemos que hacer Vale Ah, todo este es el mapa, ¿no? Ok, ok Ya está Sí, pero tampoco les podemos pedir mucho, ¿no? O sea Hermano, esa gente no juega nada No juega nada No juega nada Hermano No seas malo Haciendo análisis Jugando solo las dos A ver No hay nada, ¿eh? Su madre Estoy explorando Toda esta vaina Punto de referencia visitado Santuario Uniten Vamos a ver Serán hostiles Hoy Los enemigos que tienen un nivel más alto Que el protagonista Están marcados Con otro Sobre la cabeza Identifica a los adversarios formidables Ten cuidado cuando estés Cuando entres en combate Contra uno de ellos Porque será un enfrentamiento Porque no será un enfrentamiento falso Identifica a los enemigos Contra los que no tienes Ninguna probabilidad de ganar Que es mejor que evites Ok, a ver A este Ouch A la bestia Venganza iniciada O sea Puedo ir a vengarme Este Se ha iniciado una venganza Con el enemigo Y te derrotó Mata el objetivo De tu venganza O si está en un grupo De aquí Probe a reclamar El karma perdido Si te derrota Una segunda vez Perderás ese karma Para siempre ¿A qué le llaman El karma? ¿A qué le llaman El karma? ¿A qué le está llamando El karma? ¿Hace daño? Sí, se hace daño Pues salta, ¿no? Nada, me confundo, ¿eh? Las mecánicas del juego Es diferente Contra todo lo que hemos ya Vivido Visto Nosotros Con un juego Que bloqueas con L1 No En el caso de esto Este Bloqueas con triángulo No bloque Bueno En el ataque, ¿no? Vamos a pelearnos Contra él No Según lo que me dice El juego Es que ese enemigo Es muy fuerte O sea No tengo ningún chance De ganarle Es lo que me dice Ah, espera Vale Ahí está Aquí 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 No 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 Vale, ok Vamos a ayudarlo este No, no ha jugado al Niña Gaiden ¿Por qué no puede hablarte? Se te ataco ¿Tú puedo atacar? Vale Ah, vale Estás de paso, ¿no? Si fuera tú, evitarías seguir avanzando La aldea se ha convertido en una guarida de bandidos Niña está aquí para vender mi vacancia Niña está aquí Preparar con el E2 y lanzar con el E2 ¿Entiendes? ¿Cómo cambio? ¿No? 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 Ah, ok Ya Ya Entonces Es el Acá pues Solamente puedo equipar dos Vale Ok, vale Elimina a los enemigos Derrota de adversarios formidables Supuestamente estos están escondidos Ahí viene uno ¿Seguro? ¿Sabes? ¿Qué tal? ¿Te acercamos? Acá hay uno supuestamente Hay dos juntos Entonces vamos, mato a uno, mato a este que está de frente Listo La hierba es alta, así que creo que me voy a poder esconder ¿Por qué estás matando granjeros? Es una misión, ¿no ves, amigo? Se elimina cuatro enemigos Bueno, son granjeros, son aldeanos Ahí estás Tranquilo muchacho ¿Qué es esto? 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 Orden público restaurado Obtuviste lanza Que es el arma, digamos, más fuerte que tenía Obtuviste flauta para caballos Ah, ok, ahora puedo montar caballito Ah, mira Usa la flauta para llamar a un caballo Sí, con cinco, claro Claro, es que supuestamente, ¿qué es lo que pasa? O sea, que se ha restaurado, ¿se ha restaurado este lugar, no se ha restaurado este lugar, pues, entonces, este, no se restaura que, supuestamente, no, en el, en, para hacerlo más real, no se restaura en cinco segundos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuántos días habrá pasado? ¿Cuántos días habrá pasado? ¿Cuántos días habrá pasado? No, eran viles invasores, no, eran viles invasores, no, eran viles invasores, ahí está, usted lo ha dicho, señor Yo no asesino granjeros, son invasores, querían, estaban adueñándose de un lugar que no les pertenece ¿A quién se lo pidió? ¿A mí? Ah, es la, es la, es la mujer, no, esta de aquí, ¿no? A ver, mujer, ¿qué quieres? No pedir que me traigas ingredientes medicinales, si no, no sé qué haré Lo haré ¿En serio? Ay, gracias Necesito una flor roja para preparar un medicamento, busca en las colinas cercanas y tráeme una De hecho, tengo una flor roja La carretera, la carrera automática ya está disponible, permite que te desplaces la automática Selección en fin, secundaria y ok Orden público Vale, aquí también es para ponernos en orden y aquí es para encontrar los ingredientes medicinales Ah, hasta aquí está el ingrediente este Vale Voy a por ella, ¿no? Voy a por el ingrediente y vamos, pero usamos el caballito, ¿no? Vale Sí, el caballo aparece como que por arte de magia, eso sí, ¿eh? Justo detrás de nosotros Galopar, sí, el culo Vamos a conseguir lo que me dice la mujer Que la haremos nuestra después, ¿eh? Después ya le pediré que se case conmigo Metos de exploración Ya sabes lo que me toca a esta hora Me despido, Willy Un gusto, mano, saludando Dale, papi, cuídate En ciertas misiones aparecerá un icono que indica que hay un objetivo cerca Cerca de un icono para entrar a la exploración, sabrás que No, 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 no Oye, corjo ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Fumé! ¡Ah! ¡Suscríbete! Aquí está Sí, pero vamos a restablecer este lugar Ya que estamos aquí Ahí hay dos Así que hay mejores y me saco a uno Del camino No, 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 no Cuando derrotas enemigos obtienes karma Cuando tu barra de karma está al máximo Interactuar con un estandarte del acero helado O completar misiones Convertirá tu karma y te otorgará los puntos de habilidad necesarios Para aprender nada Ah, ok, ya sé que es karma entonces Odachi me ha entregado un arma Creo que ya no hay nadie más aquí en sí Aunque podría trepar Podría treparme Es lo que vi Creo que era aquí, no me acuerdo dónde podía lanzarme Para treparme Pero lo vi Vi que me dejaba treparme, no sé exactamente dónde Acá está bien Acá Claro Entonces es para irme para el otro lado Vale, solamente entrar por aquí Y obtendremos algo de objetitos Vale, flor roja Había más todavía encima Vientos Vale, entonces creo que ya está todo aquí No, no hay nadie más Vale, acá mataron a una anciana Miren, tío Son unos desgraciados Con mi caballo, mi caballo Con mi caballito a galopar Malditos ¿Qué es esto? ¿Un enemigo? ¿Qué me marca? ¿Qué me marca? ¿Qué me marca? No, por favor Ah, no Bien, subiendo de nivel Para obtener puntos de experiencia debe derrotar enemigos Ok, completar misiones y más cosas Vale, lo hemos salvado Sé que no es mucho, pero acepta esto ¿Qué más ha dado, muchacho? Vale Uy, capturar, ¿no? Dice capturar Carne de casa, vale Ah, ya sé aquí Vale Vale, está bien, supongo Porque esos animales pueden atacar las aldeas, ¿no? ¿O no? Ah, mujer Carajo Conseguiste los ingredientes, muchísimas gracias Ahora tienes que ser mía Ah, qué maravilla Ahora podré volver a preparar muchos medicamentos Necesitas algo para tu travesía Es mejor abastecerse mientras se pueda Misión completada Me acaba de dar algunas cosas Karma convertido, ya está Creo que ya venden Ah, claro Ok, nos vamos a ir familiarizando con el juego Un poquito a poquito Suave, suavecito Tenemos que ir aquí Vamos a ir aquí Vamos aquí Vamos a ir aquí Primero Si alzas un estandarte de acero velado En una ubicación, habilitarás la posibilidad De teletransportarte a esta ubicación Ok, ya está Para caballo No está mi marca, vamos Carajo Creo que están acá arriba, están subiendo esta vaina Vale, hay un adversario formidable aquí Primero A su madre Este de acá Está solamente a 15 metros Así que mejor esperemos que se voltee Y le damos matatire A ver, aquí ¿Dónde estás? Oh, se mueve El Te le damos Supespère Así que Uy, coño, chas, ¿no qué es? ¿Qué es con el audio? ¿Se escuchó mal? Tengo que aprenderme cómo pelearse lo de acá porque... No, 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 no. ¿Qué está? Y entonces hemos restaurado la paz aquí también. No sufre. No sé si nos pegan ayuda o algo. Aquí hay algo. Arma de asta. Ah, ese es el arma que le quité a este, pues. Creo que ese era el mejor, ¿no? En la batalla, digo. No me voy a pedir nada. No me voy a pedir nada. No voy a pedir nada. A ver, vamos al mapa. Vamos a ir a este lugar y después vamos a la parte del fondo. En libertad se llama esto. Vale. Ah, de hecho sí, miren. De hecho sí. Aquí. Vamos aquí primero. Y ahora sí, vamos para allá. Primero marcamos eso. Vamos a ir a la parte del fondo. Vale. Estamos subiendo. Estamos subiendo y no tenemos que subir Pero vamos a enfrentarnos al enemigo que prácticamente nos mató ¡Suscríbete al canal! 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 Odate Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está bloqueado, dice, pero... Vamos allá. A ver si es por este camino. A ver si es por este camino. Ahora vamos a marcar este lugar. A ver si es por este camino. A ver si es por este camino. Vuelvo. Había una bajada al final. A ver si es por este camino. ¿Qué hago si rezó? Puntos de habilidad. Ok. También vale rezar. Visita los santuarios. Vale. Se vale rezar. A ver si es por este camino. Vamos a ver ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por dónde intentamos subir? Vamos a ver. Por aquí. Vale, por aquí. para ver condenado Uh-huh, ok Uh, le bote el casco Au, carajo Okay Okay Ok, vale, 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 vale. Tenía un arma fuertísima, loco. ¿Dónde está la venganza? Este es venganza, ¿no? Vamos acá. Vamos, vamos a vengarnos. Es para pasarnos por aquí, creo. Ya está, acá. ¡Vamos! 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 su máquina a la miércoles ni una a su madre no se puede esquivar esa vaina puede esquivar ese ataque a su madre 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 a su madre